¿Qué ha cambiado en tu vida desde que estás aquí en el hogar del niño de Guatemala? Es que gracias a Dios ya no he salido a la calle y aquí estoy bien con las hermanas. Ah, muy bien. ¿Cuál es tu actividad favorita que realizas aquí en el hogar del niño? Jugar. ¿Qué juegas? La llevas sin tocar piso y básquetbol y fútbol. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Soldado para servir a mi patria. Ah, muy bien. Muchas gracias.